Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos Contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo Miro la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo para los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo para los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Me odias, me quieres, siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco, eres tú quien me encuentras Dicen que el amor es suficiente, pero aún no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo para los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo para los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría, si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas Que no daría, si solo a tu lado puedo llorar y reír al sentir tus cariñas Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo para los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo para los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Quizás bastaba respirar Solo respirar, solo respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte Y quiero hablarte Ahora 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 Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en una lucha Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una Una por una aquí Una por una aquí La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran Junto a ti Quintas bastaba Respirar Solo Respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No